Este domingo en Panorama Más de 100 fotografías inéditas Una decena de prendas y accesorios que Ciro Castillo Rojo usó en sus momentos más críticos Lo sorprendente es que hay una cantidad de este tipo de muestra significativa que no son de él Además, les mostramos los cabellos que se recogieron de las prendas de Ciro Castillo Rojo Y que misteriosamente no son compatibles con la cabellera de su ex enamorada Y si no es de la cabeza de Rosario, ¿de quién es?